... ¿Quién era la doctora? Bueno, la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad que se llama Elena Liberatori hizo lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar a la policía las ocupaciones Dichas instrucciones sugerían a los establecimientos educativos asistir a la comisaría más cercana en caso de la ocupación del edificio escolar Para la jueza Liberatori estas medidas son de nulidad absoluta es decir, que no tienen validez ni legalidad Es conocida esta jueza Según la magistrada, que los directivos de las escuelas tomadas denuncien el hecho a la policía es un acto ilegal Afirmó también que los alumnos están haciendo uso de sus derechos constitucionales al ocupar las escuelas Obvio, obvio De acuerdo con lo que dice Liberatori en su fallo denunciar las tomas de los colegios implica llevar a los adolescentes de la escuela a la comisaría e imputarlos de delitos que para la jueza son inexistentes No, no, viste, tomar un colegio que es del Estado es una boludez grande No pasa nada La magistrada también afirmó que los estudiantes debieron ser informados, consultados y escuchados antes de la implementación de la reforma educativa llamada Nueva Escuela Secundaria ¿Quién es esta jueza? Bueno, Liberatori alcanzó repercusión en 2004 cuando ordenó cerrar la muestra del fallecido artista plástico León Ferrari ¿Se acuerdan? Sí, sí En 2008, a pocos días de la asusión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño falló A ver, pará, pará Sí Digamos la verdad Esta jueza es quinerista Sí, sí Digamos la verdad Los pibes que ayer estaban con Feynman en el programa y que hablan ahora son quineristas Cuando una pendeja se sienta y dice para todos y todas vos ya sabés que tiene una inyección de pelotudez cristinista Ayer estaba escuchando el programa y vi algún video del programa de Víctor Hugo Morales en la radio con Cristina Son descascarados ya La palabra para esta gente es descascarada Es una palabra que a mí me gusta usar porque es el fin de un proceso Estaba Aliberty, Víctor Hugo y Cristina en la foto y daban vergüenza Honestamente, la figura de ellos tres es bochornosa Aliberty tenía que haberse sacado una foto con el hijo o con la familia del que mató al hijo Pero bueno, no vamos a entrar en terrenos personales Pero como Aliberty toda la vida Cada vez que le daban un premio nos trataba de facho Le pegaba oro, Daniela Dada, Feynman Y Radio 10 no participaba Y nosotros todos salimos a poner el cuerpo para el hijo Porque es una cosa que coincido que es verdad Lo puede tener mi hija, lo puede tener yo, cualquiera lo puede tener Eso no tiene nada que ver Pero, flaco, no tenés vergüenza Si estuviste callado y cerraste el orto tanto tiempo con el tema de tu hijo Cerra el orto con el tema de la gente que se llevó a la Argentina No salgas Porque a veces parece que el viento lleva a los corruptos a un rincón Y los amontona a todos Algunos son corruptos Y otros son alcahuetes y obsecuentes, genuflexos No digo que todos sean corruptos Digo que son genuflexos y alcahuetes En el caso de nuestro compañero Víctor Hugo Hombre que admiro y respeto Porque hasta hace unos años ha tenido una trayectoria impoluta Yo a veces lo escucho en C5N Y la verdad no puedo entender de qué está hablando ¿Cómo que no podrá entender lo que digo yo? Tenemos posturas antagónicas Pero lo que yo creo que no se puede defender, honestamente Es la inmoralidad No se puede defender la corrupción No se puede defender, chicos, a Milagro Sala No se puede defender a Ebe de Bonafini No se puede defender a Delía Me da vergüenza Porque tirar al barro un carnet de periodista Porque que lo haga Roberto Que de carnicero pasó a tener un micrófono Porque estos 12 años ha hecho milagros Además de ver la magia de Zapasez Plata Vimos gente que se transformó en figura Que eran Rascabuchi y carnicero Está bien Pero gente que ha tenido una... Que tiene departamentos en Europa Que tiene palcos en la ópera Tipos que tienen mucha guita Nada más que en un cuadro puede vivir el resto de su vida sin laburar Verlo en New York Verlo... Ver el papel triste que hacen endosando una corrupta Realmente me da mucha vergüenza Sinceramente yo no sé cuántas le han puesto y si le han puesto Pero si le han puesto, le han puesto demasiada Porque sinceramente si a mí mañana viene Cristina Y me dice te doy cinco palos verdes Y da la cara por mí, le digo Mire señor, prefiero que no me meen la tumba Déjeme, me quedan diez años de vida Déjeme andar por la calle con el vidrio bajo No me endoso a Mama Baker Y sinceramente esta gente Cómo... Yo a veces me pregunto Cómo les han lavado el valero En qué forma Porque son tipos muy inteligentes ¿Qué ha pasado? Me gustaría que me lo explique el público ¿Qué ha pasado con esta gente? Porque yo entiendo que vos Podés defender la postura cristinista y es válido Vos podés defender la postura cristinista y es válido Es válido Porque... Pero lo que no es válido es jugarse por Milagro Sala Decir que es una víctima Que es la Teresa de Calcuta El otro salió, el carnicero salió a decir que eran Se comparó con el chico este Que buscan con él Maldonado Maldonado Milagro... Mirá, compará a Maldonado con Milagro Sala Es mirarle la tumba si está muerto Maldonado Vos no podés comparar una corrupta Con un chico que lo desaparecieron políticamente Y mucho menos a esos dos con vos Que sos un cero Un cero a la izquierda Yo me acuerdo cuando decía Estoy entre los top ten del periodismo Pero ¿Quién te lo contó? Cristina y Máximo Parrilli te lo contó cuando Vas a buscar a casa de gobierno a los sobres ¿Quién te contó que sos top ten del periodismo? Entonces Lanata, Longobardi, Feynman ¿Qué son? Los Leuco Yo me puse a sumar enseguida Magdalena, Ruini, Azul Los Leuco, Feynman, Longobardi, El Gato Silvestre Este chico que está a la tarde Slotobiada Tenenbaum Y me dieron más que 10 Top ten vota como el 99 Atrás de Real O sea que realmente no sé Sí Bueno, entonces Esta jueza era la que Liberatoria alcanzó la repercusión Cuando ordenó cerrar la muestra de León Ferrari Y en 2008 Ah, para Y si querés seguir mandándome los grupos que tenés de tarea Que ibas a mandar a la puerta de C5N Que me mandaste acá Las mujeres en lucha Que son las que laburan para ustedes Seguí mandando gente Hacer escrache Escrachear por internet Hablar boludeces Seguí porque yo tengo muchos tuyos Todavía no empecé a hablar de tu vida Sí Cuando Mauricio Macri subió como jefe de gobierno porteño Falló en contra de la intervención de la obra social de la ciudad Y ordenó reincorporar a 2.300 empleados municipales Cuyos contratos estaban vencidos Mirá, mirá ¿Qué más le podía haber hecho a Macri para voltear? Sí, sigue, sigue En 2012 anuló las sanciones que el Ministerio de Educación Les había impuesto a los alumnos que habían tomado escuelas en ese momento Es jueza imparcial, así se hace También obligó a la ciudad a reincorporar a docentes despedidos Por hacer una parodia del macrismo en un acto escolar Y además limitó el funcionamiento de una línea 0800 Que el gobierno porteño había puesto en marcha Para denunciar irregularidades en las escuelas públicas Falta que le ponga un rulo al cozo, al pelado A Rodríguez Larreta Falta que le ponga una peluca y lo ridiculiza Esta es la jueza, Liberatore Muy bien Un aplauso para la injusticia Cuando vaya a hacer las compras Recuérdenla, en el barrio está la jueza Liberatore Esta es la condescendiente Bueno, hay una jueza en San Isidro, no me acuerdo de apellido Que parece que está presa o va a estar presa por la venta de chicos Ah sí, 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 la denunciaron los propios compañeros y secretarios del juzgado Recibía, a ver, dádivas, entre comillas Para vincular a niños con padres adoptivos ¿Y vos cómo entendés que hay tipos famosos o poderosos? Que lo hicieron Que le dan el pibe 24 horas Iban a Jujuy, iban a Salta Iban ahí a la frontera y se traían un pibe Dicen, ¿querés otro? Sí Sí, quiero un hermanito Bueno, ahí te mando hermanito ¿Y querés otro? Y al parecer consta en la causa Que lo van a investigar Perdón, y cuando dicen que las adopciones son legales Sí, son legales Pero son hechas en Jujuy Son hechas en Salta, en la frontera con Bolivia Sí que son legales Porque si vos ves el juzgado Es una carnicería con una virome Bueno, por eso Y ahí es donde roza la ilegalidad Porque al parecer no solo recibía plata Sino que presionaba a las embarazadas A dar los hijos a determinadas familias ¿Entendés? Bueno, yo te voy a contar lo que pasó a un productor mío Un productor mío le dieron a una nena un año en tenencia Para que se adapte a ver si se la iban a dar definitivamente Pobrecita mi amor Él mientras tanto a la madre le tenía que pagar guita todos los meses Cuando estaba por vencer el año Se presenta la madre y ellos Con el juzgado de familia Y la madre dice No, ahora la quiero tener de nuevo Porque la tenía vendida a otro Entonces la jueza dijo Devuelva a la nena La nena ya estaba con sus padres Ya lo llamaba papá y mamá El amor Entonces la mujer entró en una crisis nerviosa Le arrancaron a la chica Ay, pobre nena O sea, tenían que devolver a la madre Y todavía creo que están en pleito, ¿no, Silvina? Con ese tema Todavía están que se la doy Que no se la doy El negocio de los chicos es terrible en la Argentina Hay que investigarlo y meter en cana a los jueces ¿No entienden que le arruinan la vida a los pibes? Y habría que investigar muchas adopciones Hablando de adopciones La viuda de Noble murió, ¿no? Sí ¿Le pidió disculpas a Carlotto Por la afrenta que le hizo? Nunca públicamente Nunca, una sinvergüenza Una sinvergüenza Tendría que haber ido al programa de Mirta Aligrán a Carlotto Pero él le disculpa a la viuda de Noble Y a los hijos Cara dura Sinvergüenza La humillación la sufrieron los hijos Sí Y Bonafini también Dos sinvergüenza Dos viejas caraduras Le sacaron por la fuerza la ropa interna ¿Te acuerdas cuando sacaron así? Ya sabemos eso ¿Te acuerdas cuando Este Encontraron al nieto de Carlotto Que lo querían vender como Fito Páez? Tiene menos oídos que un bubo Arriba Qué vergüenza Lo que nos hemos tenido que chupar 12 años Con estos hijos de puta Es inconmensurable Las mentiras El país de ellos El empoderamiento del país Los versos Te veo que lo peor de todo Fue escuchar a Copani Fue terrible Tener que ver a todos estos bobos Arriba del escenario Haciendo la vez de la victoria A los actores con ellas Creyéndose dueños de la verdad Yo no la verdad Bueno Vos sabés que hay 5 millones de chicos y chicas Afectados por el terremoto de México Así que México te necesita Que es un hashtag Que está en internet México te necesita con X Yo la verdad que ayer Escuchaba la nota esta De Cristina La vi La vi en otro canal Que la iban pasando Cuando habló del aborto De 8 meses Que había hecho De aquella mujer pasionaria Que traía la fragata Conduciendo el timón Que se hizo poner a Juana Zurduy A la vieja llorona Que anda por los programas Alcahuete Este Chupando Haciendo Chupando de las medias A los periodistas Y queriendo hablar De su vida privada Faltaba que diga Como me operé En Morroides Una campaña descascarada Vuelvo al tema Berreta Porque ya es La mendicidad del voto Viste Falta un poco menos Que lleve No sé El ataúd del viejo Y lo muestre La verdad Que berreta Que es Cuando estás desesperada La gente hace cosas Viste Como con el prestamista Tal cual Lo que pasa Que te da la vida Porque podés ir a prisión Bueno No importa eso Pero si tenés dignidad Ya que eras tan Cojuda Eras tan De cagar a pedo Al abuelito De los 5 dólares Al de la inmobiliaria De Belgrano Se cagaba de risa A mí no Me tienen que tener Un poquito de miedo Y ahora andar En un programa de cuarta Tirando los mocos Llorando Y contando la vida privada Con alcahuetes Que sabes que nunca Te van a decir que no Con reidores profesionales Y con caniches Que te mueven la cola Como te deben llegar Sinceramente Y está perdiendo los botes Una sangría Se está cayendo a pedazos Aparentemente Aparentemente Ya es Yo nunca sé Porque parece eso Y cuando llega la bota No, no, no Pero Con respecto a Hace poco Porque además Falta menos de 30 días Ya Bueno, no es justo 30 días Estamos a 22 de septiembre Es el 22 de octubre Y te digo que El acto de desesperación Es porque A ellos mismos Las encuestas de ellos mismos Que antes le daban Según ellos 10 puntos a favor Hoy le dan en contra Ese es el tema Yo estoy deseando Que los revuelquen Por el barro Falta poco Falta un mes Y que paguen lo que hicieron Y que paguen lo que hicieron Yo no tendría que decirle Un programa periodístico Pero es más fuerte Que mi profesión Como los detesto Necesito justicia Necesito que la gente Lo pague lo que hizo La gente no se entera La gente es inocente Y no sabe el daño que hicieron Pero las que se han afanado Yo me acuerdo Cuando Cavallo Norma Pla Le dijo Este Señor Ministro Usted cobra 10 mil dólares Por mes Y yo le decía Pobre Norma No, que te cuente La que se robó O sea, lo negociado Con subir y bajar el dólar En un día ¿Cómo es lo de subir y bajar el dólar? No, lo que pasa Es que si vos tenés A ver, si tenés Información privilegiada Según la cual Al otro día Pasó con otras personas Dólar futuro, perdón Dólar futuro Pero además Al margen del dólar futuro Si vos pensás Que va a haber una devaluación Lo sabe muy poca gente Pero después se empieza a extender Y todo se sabe Entonces podés hacer Ganancias impresionantes Te voy a contar una Primer día No sale todavía El plan austral Faltaba Lunes La bolsa sube 30% En 5 minutos Y para toda la bolsa Porque se sube más de 30% Las acciones Tienen que parar la bolsa Todas subieron 30% Y paró la bolsa Martes 30% Entonces vos empezás a preguntar Che, ¿qué pasa? Parece que viene un plan económico ¿Quién lo sabe? Fulano Anda a verlo Lo vamos a ver Che, si sale un plan austral ¿Cuándo? Así, así, así Ah, por eso está subiendo la bolsa Sí Está comprando dólares Sí Hay que comprar algo No hace falta que lo suban y bajen Que te anuncien Vamos a devaluar el lunes O el miércoles anteriores Empezás a comprar Y se terminó Claro No hace falta hacer Dólar, no Nada, nada Un abrazo a Jacobo Y no grabe Que la nena tuvo un accidente Y la verdad que él como padre Está preocupado Y tiene razón Y bueno A cualquiera No, no A cualquiera le puede pasar Yo tengo hijos que manejan Mañana mi hijo se marea Se sube una vea Nunca sabe lo que puede pasar No sabe lo que puede pasar Eso es un accidente No sabe lo que puede pasar